Tú dime quién más, tú dime quién más, tú dime quién más Prende la compu y pone la música famosa por su boom Se mira en el espejo y qué dura mi nena Poniéndose bella pa' romper la discoteca Saca la cámara, un par de fotos La sube al Facebook y a toito vuelve loco En sus labios lip gloss, retoque del blush Y me tira directo un call Me dice el hoy te quiero a ti, no quiero a otro Nadie se va a enterar la noche de nosotros Vámonos a parte donde estemos solos Hoy te demuestro cómo lo hacemos a mi modo Como dice el fluido mami, esa es la actitud Hoy te pongo a bailar al ritmo de Don y el tabú Poca ropa, poca luz Poca tequila, whisky, lo que quieras tú Se me pone diabólico Cuando le aplico técnicas bajo efectos de alcohol Le doy trabajo pa' convertirlo en mi workaholic Al otro día nos vamos guillao de chopaholic Viviéndonos la movilla lo holy Dime quién más Te trata así como te trato yo Dime quién más Sabes cómo